Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito, en esta ocasión les traigo una petición de una de ustedes ella me estuvo, una de ustedes me estuvo pidiendo que les trajera un diseño, no un diseño, un tutorial de cómo aplicar el gelish en uña natural y pues bueno este es el video que les traigo a continuación espero te guste amiguita especialmente y a todas ustedes, los materiales que estoy utilizando los materiales que estoy mostrando aquí son los materiales que vamos a estar utilizando vamos a utilizar estos gelish de la marca Elite 99, esta es la base, yo les recomiendo que siempre que ustedes vayan a hacer lo que es un esmalte semi permanente o un gelish semi permanente o como ustedes le digan porque en muchos lados le dicen gelish en otros lados le dicen shellac, otros esmalte en gel y así, siempre usen una base aunque el esmalte sea de un solo paso yo les recomiendo que siempre usen la base, aquí les muestro el primer, es el ultra bon, este es de la marca Elegance de una tienda local de aquí de donde vivo yo y aquí a continuación les muestro este que es el PH y puede ser también el primer solamente que no se los mostré, les mostré lo que es el PH solamente pero si no llegan a tener un cubón pueden utilizar lo que es el PH y el primer de Fantasy Nails también a continuación les muestro lo que es este gel de RS Neos, es el gel finalizador para darle determinado a lo que es el esmaltado en semi permanente recuerden que deben de ser top gel o como dice aquí el gel polish de color para darle finalizado a lo que son los esmaltes en semi permanente este es el bledo que vamos a estar utilizando para sacudir, tenemos que tenerlo uno, tenemos que tener uno en la mano, bueno a la mano para usarlo cuando se requiera una lima, ya como pueden ver les muestro esta de Decken que es una 100-100 pero la verdad ya está bien gastada, ya no hace mucho daño o sea ya no hace daño más bien y este lo vamos a estar utilizando como referencia a lo que es un empujador de cutícula puesto que en ese momento no tenía uno para mostrárselos pero pues este para darles el tip pues me va a servir aquí vamos a ver en la uña natural vamos a empezar removiendo lo que es el área de cutícula solamente empujándolo despacio chicas no lo deben de empujar muy fuerte porque se van a lastimar ustedes o ya sea que se lo estén aplicando a una clienta la van a lastimar o la van a irritar de esa zona después ya de una vez de haber empujado la cutícula vamos a empezar a quitar solamente el brillo de la uña natural es remover el brillo de la uña natural no es limar por completo la uña porque si no la van a dañar también de igual manera si liman mucho aquí como pueden ver también les estuve mostrando al comienzo que es solamente hacia una dirección hacia un solo lado no se vayan a agarrar y darle hacia los dos lados porque van a lastimar la cama de la uña aquí como pueden ver pues le estamos retirando lo que es todo el brillo a la uña natural más adelantito les voy a estar mostrando donde es que nos falla a veces al momento de retirar el brillo natural aquí les estoy mostrando ya lo que es la superficie de la uña se ve completamente limadita o retirada de brillo pero vean esta esquina esas esquinas es muy común que nosotros las dejemos pasar de largo entonces ahí es donde empieza el desprendimiento prematuro del gel tenemos que limarlas por completo que la uña se vea completamente lo que es este mate o reseca se le puede decir puesto que ya estamos retirando lo que es el brillo tiene que estar completamente de área de cutícula laterales y la punta pues ya ustedes la pueden cuadrar a largo deseado de ustedes o ya sea de su clienta pero en sí la uña por completo deben de retirarle el brillo a toda la superficie laterales y en el área de cutícula hay que remover o empujar más bien lo que es la cutícula hacia atrás para no tener desprendimiento del esmalte aquí ya retiramos lo que es el polvo el polvo también se retira solamente hacia abajo o sea hacia la punta de la uña nunca la hagan hacia arriba y hacia abajo porque pueden meter lo que es el polvito por debajo de la cutícula o en el área de cutícula y pueden generarse alguna infección o alguna molestia a la clienta o a ustedes aquí vamos a empezar con el primer paso ya alguna vez después de haber quitado lo que es con el limpiador este limpiador que utilizo yo es solamente alcohol con acetona chicas para este solamente así lo que utilizo yo y lo que me ha funcionado aquí estoy poniendo dos capas del primer de esta marca como les se los había mostrado anteriormente y aquí vamos a empezar a pasar a mostrarles el color chicas aquí chicas la verdad no sé qué pasó pero no sé qué pasó aquí chicas aquí como que me como que faltó un pedacito del vídeo donde apliqué lo que es la base no sé cómo que como que se pasó ese pedacito pero este todo no se preocupen en el siguiente dedito se los voy a estar mostrando de igual manera aquí cada vez que yo aplico lo que es una capa son las capas son sumamente delgadas chicas y metemos a curar por 60 segundos después aplicamos la siguiente capa muy uniformemente hay que acercar acercarnos lo más posible a lo que es el área de cutícula para dejar ese color uniforme si nos llegamos a pasar antes de meter a la lámpara hay que retirar el producto para no dejar lo que son pues sucio nuestro trabajo y lo volvemos a introducir a la lámpara por un minuto aquí así como están viendo aquí después de esto y haber aplicado las dos capas chicas vamos a aplicar lo que es el brillo finalizador esta aplicación chicas es súper 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 fácil aquí como lo están viendo aquí en el vídeo la verdad se me hace muy fácil pero pues la chica este quería este vídeo lo requería entonces pues yo con mucho gusto se los traigo a mostrar recuerden que el momento de aplicar lo que es el finalizador y los colores hay que sellar laterales y hay que sellar puntas chicas aquí de igual manera vamos a empezar a mostrarle los pasos desde el principio retirar cutícula muy despacio pero a la vez firmemente para retirar todo el exceso de perigo que se le pueda haber formado si su clienta trae mucho mucha cutícula hay que retirarlos con unas alicatas yo no lo recomiendo pero y así en caso de que sea exceso de cutícula de pues si de cutícula puedes retirar lo que es el exceso con unas alicatas cuidadosamente para no llegar a cortar y claramente tu herramienta debe estar súper súper desinfectada chicas desinfectarla con verbi sida o a lo mejor también con alcohol y bueno ya una vez que aquí estamos de igual manera preparando la uña aquí lo hice más rapidito pues para que ustedes no se me aburran vamos a empezar a pasar a lo que es la aplicación de este gel después de ver ya otra vez cómo se dice preparado esta uña natural retiramos polvo este otra vez vamos a rociar lo que es el alcohol vamos a retirar otra vez lo que es el polvito si nos llegó a quedar y después de eso aquí vamos a poner el primer vamos a ponerlo muy bien desde área de cutícula sellando laterales y puntas chicas eso es muy importante también muchas veces me preguntan que porque se les craquela se les quiebra es porque no limaron o muy bien la uña natural o no le están poniendo lo que es el primer y en toda la superficie de la uña aquí ahora sí vamos a poner la base chicas vamos a aplicar una capa muy delgada desde área de cutícula hacia área de punta sin tocar la piel chicas muy eso es muy como sea importante no llegar a tocar la piel y seguir laterales como están viendo aquí y la punta después vamos a introducir la lámpara recuerden que si su base esté al momento de introducir la lámpara la clienta sienta que le queme la pueden es lo pueden pre curar o sea no meter los dedos completamente hacia la hacia la lámpara sino solamente arrimarlos para que se procure y después ya introducirlos correctamente hasta el fondo y bueno aquí estamos haciendo la aplicación de este otro color este otro color es como un rosita muy tenue la verdad se me hizo muy bonito como pueden ver también lo estoy aplicando desde área de cutícula uniformemente y sellé punta después introduzco a lámpara por un minuto y sale y vamos a aplicar las la siguiente capa es este en el en la aplicación del chelac o del gelis este lo más recomendable es que hagas las capas muy delgadas por si llegas a ocupar tres capas que para mí son las las únicas capas que puedes aplicar lo máximo de capas que son tres pero en esta ocasión como pueden ver pues esos geles cubren muy 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 bien y yo solamente apliqué dos capas ya después de haber terminado esto vamos a aplicar lo que es el finalizador de rs que es el gel para esmalte introducimos a lámpara hay que sellar puntas y laterales y luego después introducimos a lámpara a lámpara y luego les voy a mostrar lo que es el resultado de las uñitas como quedaron las uñas o el chelac el el gelis en uña natural chicas debe de quedar como de esta forma que se vea aquí en pantalla hay que sellarlo muy bien como si ustedes siguen estos pasos que yo les estuve aquí mostrando a continuación ustedes van a tener una aplicación correcta van a tener una aplicación este duradera y sus clientes van a volver con ustedes entonces espero que te haya servido amiguita espero que les haya gustado todos el resto de mis de mis chicas aquí y suscríbanse a este canal y compartan chicas yo soy su amigo divo neos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés